La campeona Rose Namajunas en mi opinión debería estar enfrentando a Carla Esparza, pero decidieron que mejor le darían la revancha inmediata a Weili Zhang. La primera pelea la finalizó Tok Rose de una manera espectacular, pero ¿podrá ser esto de nuevo? Hay que mencionar que la actual campeona tiene un récord de 11 victorias y 4 derrotas, de las cuales 2 han sido victorias por KO, TKO y 6 han sido por sumisión. Sus victorias más notables van sobre Johanna, Mitchell Watterson, Jessica Andrade y Shang Weili. También tiene derrotas ante Carolina Kovalkevich. Vamos a hablar del estilo de Rose Namajunas. Rose Namajunas tiene una guardia diestra muy poco común. Las palmas de las manos las tiene abiertas y se mueve de lado a lado, un estilo muy característico de ella al igual que el movimiento tanto de pies como de cabeza que es útil para poder esquivar golpes retrocediendo y poder entrar y salir de una manera veloz. Podemos ver que siempre se encuentra moviéndose sobre sus puntas, difícilmente vamos a ver que pise con toda la planta de ambos pies. Maneja muy bien combinaciones de 2 o 3 golpes para abrirse camino hacia el frente. Al ser cinta negra de taekwondo y karate, las patadas no faltan. Lanza todo tipo de patadas ya sea para mantener la distancia, para ir mermando la base con low kicks o incluso para noquear como vimos contra Sang. Siempre está en movimiento brincando y desplazándose. Su constante movimiento lateral y frontal la convierte en una verdadera amenaza para la división, pues le proporciona movimiento como nadie lo tiene a 115 libras. Cuando sus oponentes intentan ir al frente para superarla con puños, Namayunas saca los mejores golpes al contragolpeo. Tiene un estupendo cabeceo y al moverse sobre sus puntas tiene gran facilidad para poder desplazarse y recibir embates para posteriormente entrar, conectar y salir. También suele utilizar este cabeceo para acercarse lentamente a su enemigo e ir acortando la distancia. Su boxeo además es contundente como pocas personas lo tienen en la división. Su llave es una de las mejores armas que tiene. En cuanto a su wrestling, Namayunas no ha enfrentado a una verdadera wrestler en mi opinión desde que enfrentó a Carla Sparks y perdió contra ella. Sin embargo, una técnica que ella utiliza mucho es cuando conecta a underhooks desde el clinch y hace el derribo insertando su rodilla. Es cinta marrón de jiu-jitsu y tiene un juego sólido en el piso. Cuando se trata de ir al piso, Namayunas no tiene miedo e incluso propone llevar la pena en este terreno. Ahora vamos a hablar de la ex campeona Sangue Lee que también es muy peligrosa. No hay que dejarnos llevar por su último knockout. En realidad tiene muchísima experiencia y tiene muchísimos combates. De hecho, la mayoría de sus combates han sido fuera de la UFC. Así que vamos a hablar de ella. La ex campeona tiene un muy buen récord de 21 víctores y 2 derrotas y hasta antes de perder contra Namayunas se encontraba invicta dentro de la compañía. Dentro de la UFC tuvo un recorrido muy corto para poder conseguir el título, al menos en comparación con Namayunas. Y tiene victorias notables ante Jessica Andrade y Johanna. Es una peleadora que tiene bastante experiencia dentro del octágono, pero hablemos un poquito más de su estilo y por qué es tan peligrosa. Sangue Lee es una gran golpeadora y maneja un gran volumen de golpes como lo vimos en su pelea en contra de Johanna y de Jessica Andrade. Al igual que Namayunas, Wade es un blanco en constante movimiento. Se mueve en las puntas de sus pies y está brincando en su lugar, lo cual le permite desplazarse velozmente, ya sea para tirar combinaciones de golpes que concluyen con una low kick o simplemente para entrar con una body kick. Wade no es el tipo de peleadora que remeterá con un simple jab o un simple gancho cruzado, sino que lo hará con una ráfaga de golpes muy veloces y además esto lo hará de una manera explosiva debido a la guardia que maneja. Para estar en una división tan ligera, Wade cuenta con mucho poder en los puños y si esto lo combinamos con el volumen que maneja, la convierte en una peleadora letal. Pelea con una guardia diestra en la que se mueve al frente y atrás muy fácilmente. Además no tiene miedo de verse envuelta en intercambios feroces de puños, pero cuando lo hace regresa los golpes por montones. Cuando sus oponentes entran en su rango de golpeo, ella los castiga soltando todo lo que tiene, generalmente terminando con un gancho derecho después de una combinación de 3 o 4 golpes. Una combinación que podemos ver muy claramente en ella es un gancho de derecha seguido de una low kick. Es una peleadora que ataca todo el cuerpo y no se enfoca específicamente en una sola parte, va por las piernas, por el tronco y por la cabeza. En el clink suele terminar ganando debido a su fortaleza física y además los rompe con codazos o golpes de corto alcance. En cuanto a su wrestling vamos a decir una cosa muy clara y es que nunca ha sido derribada, al menos no por el gusto del wrestling y ha terminado en la posición de bajo, o dicho de otra manera, nunca ha sido derribada y dominada en el piso. Cuando esto ocurre, Waylon inmediatamente revierte la posición y termina por adueñarse del mismo derribo. Además, un derribo que utiliza mucho es cuando utiliza su pierna y le encaja para poder hacer el takedown. No tiene miedo a intentar llegar a ras de lona e incluso puede llegar a someter en ese terreno. En conclusión, ambas peleadoras son muy buenas en todo terreno pero principalmente son strikers. Welly ya fue noqueada una vez por Namayonas y lo malo de que haya ocurrido tan rápido en el combate es que Sang no pudo obtener mucha información sobre todas las herramientas que Namayonas posee, al menos no de una manera tan directa como ocurre en el octágono. Y además, esto es algo que también pasa para Rose. Ambas están en constante movimiento, aunque de diferentes formas, pero las dos son durísimas e incluso me atrevería a decir que el combate estará muy parejo. Sin embargo, les voy a dejar a ustedes que hagan su predicción. ¿Quién vencerá? Si les gustó el video, los invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos en este canal. Y yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.